En esta oportunidad voy a dar mis tres candidatos para la Eurocopa y voy a arrancar con Portugal como uno de mis candidatos. Portugal que es el equipo campeón en esta edición, el campeón vigente y tiene una solidez muy importante. Es un equipo que está muy bien con su técnico Fernando Santos, para mí de los técnicos más infravalorados del mundo, porque se habla muy poco de él. Se habla mucho de Cristiano, que fue decisivo en esta Portugal. Sí, pero principalmente Portugal está como está y ha ganado los títulos que ganó gracias al trabajo de Fernando Santos y el buen proyecto que tiene. Hace muchos años que está. Lleva siete años con la selección de Portugal, ni más ni menos, pero además con un trabajo bastante serio. En la Euro 2016 para mí no fue un equipo excelente y para mí esta Portugal de hoy es mejor que la de la pasada de Eurocopa y seguramente quizá no la gane, porque ganar dos títulos consecutivos el fútbol es muy complicado y más en el fútbol de selecciones, que juega cada tanto, pero tiene una base muy buena. Está obviamente Cristiano Ronaldo, el capitán del equipo y fundamental en el ataque. Ahí ya tiene muchísima jerarquía Portugal. Después tiene algunos futbolistas que han tenido gran temporada y están en un muy buen nivel, como por ejemplo Rubén Díaz en la defensa, que viene a hacer una temporada fantástica en el Manchester City. Después tiene otros futbolistas de muy buena calidad, como lo puede ser Joao Félix, como lo puede ser también Bernardo Silva o Bruno Fernández. Tiene mucha calidad en ataque. Bueno, tiene otros futbolistas buenos también, como Guerreiro por ejemplo, pero además sabe de lo que juega, que esto es importante, porque sabe cuándo defenderse, cuándo atacar. Es un equipo que suele ser condundente y es capaz de pelear de igual a cualquiera. No tiene un grupo fácil, pero recordemos que en esta Eurocopa podés pasar a octavos de final siendo tercero de grupo, como lo fue en la Euro 2016, que Portugal la ganó siendo tercero de grupo. Es decir, posibilidades hay para todos acá. Y Portugal, como dije antes, tiene una estructura muy sólida y para mí, sin dudas, es uno de los grandes candidatos porque además ha mejorado con respecto a lo que fue esa Eurocopa que ganó en 2016. Ha evolucionado como equipo. Mi segundo candidato, vamos a decir, a Bélgica. Bélgica que es un equipazo, que para mí después de Francia es la mejor selección del mundo, porque también juega muy bien. ¿Sabe lo que juega con Martínez? Ya hace años tiene una estructura. Poco a poco se van yendo algunos jugadores de la camada exitosa, digamos, no a nivel de título, sino me refiero a nivel competitivo. Sí, es cierto. A ver, se fue company, se están yendo de a poco algunos futbolistas. Quedan otros, como Lukaku, también tiene Bélgica algunos futbolistas como Carrasco. Tiene un arquerazo Bélgica, como el de Courtois. Está el de Reider y tiene muy buen equipo realmente. Pero además Bélgica es un equipo que tiene mucho gol. Es un equipo muy contundente. Después es cierto que en defensa no es que sea un equipo para nada sólido, no es su estilo. Es un equipo bien directo, que agarra la pelota, mete los pases más verticales posible y ya te genera peligro. Como dije antes, tiene mucha facilidad para encontrar esa efectividad de cara al arco. Y está Lukaku, por supuesto, en un muy buen momento. Es capaz de competirla cualquiera. Y es más, ya vimos que, por ejemplo, hace tres años en el Mundial, con este mismo equipo, mismo técnico, le ha competido muy bien al campeón Francia. Ha sido el rival más complicado. La verdadera final del Mundial 2018 fue Francia-Bélgica. No fue la final que le metió cuatro goles a Corazia. No, claramente los dos mejores eran Francia y Bélgica. Pero bueno, es así el fútbol. Tocó el mismo cuadro, los dos mejores. Pero sin dudas que Bélgica es un equipazo. Y es cierto. La Eurocopa pasada decepcionó perdiendo contra Gales. Pero para mí esta Bélgica está en un nivel mejor que aquella Bélgica de 2016. Así que para mí es el segundo candidato. Y mi tercer candidato... En realidad voy del menos candidato al más candidato. O sea, mi principal candidato, mejor dicho, para esta Eurocopa, es el equipo campeón del mundo. Francia. ¿Por qué Francia? Porque realmente mantiene una base de hace ya muchos años. De Jams lleva nueve años como técnico de Francia. Nueve años, que es muchísimo tiempo. El equipo poco a poco fue evolucionando. Arrancó clasificando Mundial 2014. Hizo un buen papel en Brasil. Quedó afuera contra Alemania, compitiendo bastante bien. En la Eurocopa 2016 perdió la final. Hoy todavía sigo sorprendido. Porque Francia era el mejor equipo en esa Eurocopa. Pero bueno, perdió la final y de local. Pero en el Mundial 2018 se demostró el equipo que era. Claramente era un candidato para el Mundial. Pero además fue un equipo muy sólido en aquella Copa del Mundo jugada en Rusia. Y hoy se mantiene muy bien realmente. Porque tiene algunos jugadores muy buenos. Pero principalmente el técnico de Jams, que mantiene esta estructura. Sabe renovar el equipo porque de Jams se encontró con una Francia. Ya pasaron nueve años de ese equipo. Algunos futbolistas siguen, como Joris. Volvió a Benzema. Punto clave también. Benzema que viene a hacer dos temporadas magníficas en el Real Madrid. Quizás tres, pero sobre todo las últimas dos temporadas fueron espectaculares de Karim Benzema. Que ahí ya gana un punto de jerarquía en ataque. Giroud. Es cierto que, por ejemplo, en el Mundial no hizo goles. Pero también tiene su jerarquía. Griezmann también la tiene. Tiene Mbappé, por supuesto. Un jugador joven que ya, con la edad que tiene, muchísima jerarquía. También está Pogba, Kanté. Tiene el Arco Lloris. Tiene una defensa con futbolistas interesantes como Varane. Está Lucas Hernández. Está Pavard. Tiene un equipazo en Francia. Y además mantiene muchos de los futbolistas que han sido campeones del mundo. Y muchos dicen no, pero muchas veces pasa que los campeones del mundo bajen del nivel. Es cierto que en los casos anteriores de equipos campeones en el mundo les ha ido mal después. Bueno, España ganó la Eurocopa en 2012. Pero les ha ido mal en los siguientes Mundiales. Pero yo, por ejemplo, no veo una Francia que esté en fin de ciclo o que sean todos jugadores, digamos, que no están para ir más. Porque en otras elecciones lo que pasó es que o había fin de ciclo o el técnico no supo renovar al equipo bien y quedó como en una transición de la que nunca pudo salir. Casos como el de Alemania. España ya estaba en un fin de ciclo cuando llegó a Brasil. Esta Francia mantiene esa estructura del equipo campeón del mundo. Pero además, poco a poco van entrando algunos jugadores jóvenes interesantes. Y eso te habla de que el equipo tiene proyectos, sobre todo. Y que sabe a lo que juega. ¿Es brillante? No. No es que sea un equipo que te da 40 pases y llega al arco. Pero es muy condundente. Sabe defenderse muy bien. Te mata a la contra. Y después con la pelota, capaz que no es el equipo que mejor la maneja en el mundo. Pero sabe cómo usarla. Y esa es la clave. Y Francia está en un nivel altísimo. Así que para mí es la máxima candidata a la Eurocopa. Esos son mis tres equipos favoritos para llevarse el título. Por supuesto, si querés comentar, si querés opinar de cuál te parece tus candidatos a la Eurocopa, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego. Gracias.